Está atacando Nacional, arranca Atrasante sobre el calle con derecho, salta para Armando Méndez, busca hacia el fondo, quiere enganchar, enganchó, va a sacar el centro, devuelven a media, Atrasante, penal, 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 bien cobrado, penal, penal, bien cobrado, le quedó Atrasante, enganchó, lo esperó, lo llevaron puesto, es penal para Nacional al minuto 28 Dani, estaba bien ubicado Ribeiro, penal tricolor en el salón de... Bien cobrado, Nacional por derecho, masacrando a la defensa de River Plate, la subida de Méndez, va a ser que alguna la terminó bien, otra regular y otra mal, pero es una amenaza permanente la llegada de Méndez, por ahí vino después con la subida Atrasante, el enganche y el penal de esos involuntarios que se hacen cuando llegas tarde al rechazo de la pelota. 29 minutos, hay penal y lo va a rematar Vergesio, que ya acomodó la bola, que va a tomar carrera, que le va a entrar de derecha, se mueve y chazo en el arco, manos en jarra, va a rematar el penal Vergesio, 29 minutos del primer tiempo, atención con esto, penal para Nacional, no quiere que sea adelante, le dice Ribeiro a los jugadores, le va a pegar Vergesio, 29 y medio, toma corta carrera, le va a entrar derecha, va a rematar Vergesio, que toma carrera, y chazo, 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 se jugó contra el Caño Zurdo, la saca al córner, lo ataca el arquero, seguimos como al principio. 43 minutos, se está atacando River Mar, Camiliano Martínez en un repliegue, y va quedando en el balón para Marichero en la puerta larga, estás en Radio Nacional, estamos en FM Tavanquera, para todos, como siempre estamos en Tacuarembó, en esta ciudad, también en FM Piedra Alta en Florida, estamos como siempre llegando al mundo en Radionacional.com, va buscando juego, traveso, campo, campo entrego para Emiliano Martínez, vaya el abrazo grande a todos los que están del otro lado, la va sacando Martínez, va saliendo Emiliano Calesita con Valdez, un lado, suelto a la derecha, Marca, en el fondo Boniface, la va sacando arriba Boniface, cae a la mitad del terreno, le quedó para Marichero, 43-40, no se sacan ventajas en el Zaroldi, vino para Corujo, se queda con esa Corujo, Corujo entrega para Felipe Carvalho, la va sacando Carvalho, que toca sobre el sector izquierdo para Camilio Cambio, volcado acá, donde estamos nosotros, va saliendo Cambio, se arrimará a cruzar la sesenta donde el campo saltó para Felipe, va saliendo Carvalho, Carvalho toca hacia adentro, Marca, sacando en el fondo River, la robó otra vez, le quedó el balón para Montiel, y Montiel que tira su ubicación de Boja, que arranca sobre el calle con D10, va a ir contra Armando Mendes, se queda con esa, está atacando River, ha llegado a Boja, va a buscar hacia el fondo, quiere enganchar ante el trasante, enganchó y escapó, y entregó hacia adentro para Boniface, va a sacar el centro, Marca, bien Carvalho, la va sacando Felipe, y le quedó el balón para que la tenga otra vez Boné, y bueno, entregó para el ojito Rodríguez, que levantó otro centro largo, devuelve Marichal, y la va a sacar Armando Mendes, con otro golpe de cabeza, va buscando campo, hay falta, digo campo, hay falta, digo campo, va a ser tiro libre para River, 44 con 40. Se podía haber ahorrado todo esto Nacional, si Rochette le hubiese hablado a Marichal, saltó solo Marichal, termina despejando mal, porque lo hizo incómodo, no aparecía nadie por ahí, tenía controlada la marca Corujo, era hablarle, dejarla pasar, se la quedaba Rochette y nada de esto pasaba. Y ya tenemos tiempo cumplido, hay tiro libre para River, ¿cuánto más jugamos, Lea? Dos minutos más. Bien, vamos a entrar a las dos últimas vueltas del segundo del primer tiempo, hay tiro libre para River, van a sacar el centro, le va a pegar a eso, está dialogando también Boggio, en la conversa me parece que está a eso, se para para pegarle al arco, es lejano por frontal, más atrás le dice la barrera al árbitro central, atención con esto, 45 y medio de 47, le va a pegar a eso que toma carrera, llegó tiro al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡Golazo de River! ¡Areso le hace honor al himno! ¡River es una bomba! ¡Y la bomba la sacó de su botín derecho! ¡Que cortó la tarra de River el Prado! ¡Que pegó en el ángulo! ¡Y se clavó al fondo del arco! ¡Abre la cuenta River! ¡La joya del Prado! ¡River es una bomba! ¡Y la bomba la saca a eso! ¡Y revienta en el arco tricolor! ¡Abre la cuenta River! ¡Pasa a ganar el darcenero! ¡Gol y pico de Areso! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! 35 metros más o menos, eh. Tal vez un poco más de distancia estaba calculando. 35 metros, un cañonazo. Repiqueteó, fue mirando, le pegó y la metió en el ángulo. Nada que hacer Rochette. Un golazo. Después voy a hablar de Ocampo en esta jugada. ¡Una locura lo que acaba de hacer Arezzo en el Prado de Montevideo! No mirábamos todos cuando empezaba a tomar carrera. De ahí le va a pegar en una pelota que era más para centro que para disparo al arco. Tomó carrera así, repiqueteando como lo hacía Roberto Carlos. Pierna derecha. Me parece que le da con el borde externo. Buscó el ángulo superior izquierdo. De Rochette que voló para la foto, pero nada pudo hacer. ¡Qué bomba, señores! ¡Qué bomba la derecha de Arezzo! ¡Golazo y pico para River! Atacando River. Va Boniface, sacó el centro, vino para Arezzo, le pegó contra el área. Borba Rochette. El flipper iba corriendo Arezzo. Se va a quedar con él, se va a buscar allá de fondo. Quiere engancharla, tiró contra el área. Logró tocarse en el sector derecho, va para Borba. Quiere enganchar, le pegó para Arezzo, tiró al arco, el rebote está, gol. ¡Gol, Ogio! ¡Gol de River! ¡Gol de River, gol de River, gol de River, gol de River, gol de Bogio! ¡Gol de Bogio! Sacó el disparo a Arezzo. No tenía ángulo, le pegó abajo al primer palo. La llegó a mano tirada Rochette. Y la pelota lo encontró a Bogio, que estaba con la caña al hombro. Que la toca al fondo del arco. Y a los seis minutos de este segundo tiempo, ¡Riverda! ¡Nacional cero! ¡Cachetazo al partido! ¡Apareció Bogio! ¡Gana el 12 de enero! Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, si ya el 1 a 0 nos parecía que era exagerado e injusto, el 2 a 0 ni qué hablar. Pero bueno, Arezzo de nuevo genera la jugada. No me gustó la acción de Rochette en la incidencia. No me gustó, rebotó hacia el medio. No había nadie marcando. El segundo gol, ahora sí, es drama para Nacional. No por el desarrollo del juego, por el trámite que ha tenido, sino por el escoro. 30 segundos antes, te iba a decir, la primera tajada de Rochette en el partido. No se había dado hasta el momento que el arquero de Nacional tuviera que ponerse los guantes para poder sacar una pelota de gol. Sucesivas jugadas se dieron, otra vez le quedó Arezzo en un lugar en el que parecía imposible poder sacar un remate. Lo saca, arrasante, con potencia, en poco espacio. La reacción no se fue buena. La pelota quedó muerta en el centro del área menor y apareció Bogio. Como en Semana de Turismo, con el Ril al hombro esperando la presa. El gol que se aproximó el segundo de River. River, ahora sí, un cachetazo en el salón y gana River 2 a 0.